Música El objetivo fue un poco resignificar las intervenciones que se habían hecho anteriormente que eran un poco violentas y pues un poco como un ejemplo de reivindicación con el espacio, pues decidimos hacer el mural. Se ha contado con la total ayuda de las profesoras, también los funcionarios que nos han venido a colaborar acá y pues la colaboración de todo el mundo ha sido muy importante. Esto no es solamente un espacio como muchos lo han contado, es de solo gente de biología, sino que este espacio se abre para absolutamente todas las carreras. Y el tema central que se puede observar es como una transversalidad de las licenciaturas. Tratamos de integrar a licenciatura en biología, licenciatura en educación especial, infantil, física, matemáticas, química. Entonces tratamos de hacer un mural que relacionara todas estas. Estamos cada uno poniendo en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro conocimiento al frente de esta pared y no va a quedar en blanco, sino que va a haber un espacio. También tenemos en la parte de vida un espacio para los anarquistas que muestran más o menos qué les gustaría ver en las paredes. Que se vea como un escenario neutral, ahorita con estas tensiones que se habían presentado en la universidad, entonces es como un escenario neutral. Porque la idea es que el mural sea una representación de la universidad, porque la casa de la vida es la casa de la universidad. ¡Gracias!